Y fue final y fue derrota para San Lorenzo en algo que era una verdadera final y considero que el equipo no la jugó como tal, capaz si los primeros 25 minutos creo que en ese momento San Lorenzo pudo generar, hubo una jugada que había terminado en penal que era un offside de Leguizamón, pero que había sido una buena construcción después se fue pinchando hasta terminar totalmente desdibujado con Ausqui de 4, con Ramírez en el doble 5, con Larroca Sánchez con Larroca Sánchez que para mí no tuvo un mal partido que trató de cubrir todos los huecos que le quedaron por el dibujo táctico hoy planteado y San Lorenzo que termina afuera de la zona de Copa Libertadores por primera vez en bastante en lo que es este año y lejos en la Copa de la Liga, lejos de los 4 puestos de clasificación a corto de final Bueno, como vos bien decías, San Lorenzo hoy se juega como una final no la juega como una final, juega contra un rival que es muy complicado que acá en Mendoza en su cancha se hace muy difícil, muy fuerte y San Lorenzo creo que tuvo unos primeros 20 minutos medianamente buenos aceptables, aceptables es la palabra A ver, yo lo planteo de esta manera Yo los comparo con los otros partidos Exactamente, en comparación con Tigre, con Newells, con Estudiantes de la Plata incluso con Huracán y con San Martín de San Juan los primeros 20 minutos fueron buenos Sí, sí, a ver Después ya no Claro, va más por ese lado Los primeros 20 minutos fueron medianamente lógicos Capaz San Lorenzo adelante, lo que es la mitad de cancha que suele estar bastante retrasado Después de esos 20 minutos, Goy Cruz se hizo eje de la pelota y te empezó a dominar En el primer tiempo tuvo varias, creo que tuvo dos o tres y en el segundo tiempo lo mismo En cuanto a las individualidades, San Lorenzo muy bajo muy bajo Maroni, muy bajo Barrios que salió en el primer tiempo Insúa dijo que fue un cambio futbolístico, que no fue un cambio físico pero bueno, San Lorenzo sigue sin encontrar el rumbo futbolístico Sí se clasificó a semifinales de la Copa Argentina pero esta Copa de la Liga no gana desde la primera fecha y creo que cada vez, voy a ser bastante brusco pero cada vez juega peor pero es una realidad San Lorenzo no encuentra el rumbo y bueno, hoy volvió a perder volvió a perder ante un rival directo muy jodido y de visitante Párrafo aparte para la expulsión de Goyeneche por supuesto estamos haciendo un postpartido y no podemos no mencionarlo el chico tuvo su debut es un pido con muchas condiciones lo estuvo esperando mucho y me da la sensación de que y esto no es caer en el árbitro porque San Lorenzo jugó mal y perdió con justicia y podría haber perdido por incluso más diferencia pero me parece que las que cobra son dos faltitas que si las hubiera hecho un jugador de más trayectoria o con un poquito más de experiencia en primera capaz hasta ninguna de las dos era amarilla y hoy lamentablemente no teníamos que hablar del empañado de debut de un chico que promete mucho y que por sobre todas las cosas siente la camiseta después de tantos años que tuvo San Lorenzo de jugadores donde realmente teníamos dudas si sentían la camiseta de Goyeneche si hay algo que podemos decir es que sí lo hace a ver, creo que el segundo tiempo fue tarjeta fácil del árbitro para todos los jugadores de San Lorenzo cada full no quiero caer en el árbitro no quiero poner la excusa de que fue la excusa del partido partimos de la base no es el responsable del resultado y punto no hay mucho más para analizar que eso pero sí pero influyó en la expulsión de un juvenil que debutaba que recién había ingresado hace 10 minutos y que si hubiese sido otro jugador no hubiese sacado la tarjeta roja párrafo aparte nueva expulsión el nuevo partido de San Lorenzo ya creo que es insostenible no puede San Lorenzo terminar todos los partidos con un jugador menos es imposible jugar al fútbol así no tiene una idea básica a ver San Lorenzo termina jugando con tres defensores que son centrales con Ausqui de cuatro después pasando al ataque termina jugando Blandi no tiene recambio San Lorenzo sin Suda intenta poner todo lo que tiene en el banco más allá de que San Lorenzo está jugando muy mal no tiene recambio te cuesta mucho en esa parte sí pero estás perdiendo con equipos que tienen menos plantel que vos entonces el recambio capaz está desbalanceado en cuanto a las posiciones porque no tenés recambio por ejemplo en el 5 o tenés menos recambio en el 5 porque Perrus y Rala son chicos de inferiores y es algo que se entiende que no los querés tirar a la gancha capaz tan a lo loco capaz recambio en ataque recambio en ataque puede ser es lo que más le cuesta San Lorenzo bueno tenía un gran nivel de Nahuel Barrios de Maroni de Leizamón capaz y de Vareiro ahora están la mayoría bajos salvo Vareiro que bueno jugó en la selección pero Nahuel Barrios juega 45 minutos y sale mayormente en casi todos los partidos y ya había dicho Insuba que era un tema físico hoy justificó que era un tema futbolístico habrá que ver si está para salir y si está para seguir siendo titular ya llega un punto en el que te planteas si sigue estando para titular más allá de eso creo que el que está de titular o queda en gancha no sé si tiene más nivel que Barrios pero bueno son decisiones de técnico obviamente nosotros no somos los técnicos es Insuba que lo ve toda la semana pero bueno desde nuestra visión creo que Barrios está para jugar un rato más sabiendo que no tenés jugadores con esas características cae la noche aquí en Mendoza creo que nos podríamos quedar hablando y analizando un buen rato más pero debemos partir gracias Flecha Bus por habernos transportado hasta aquí sanos y salvos y por traernos con todas las comodidades de vuelta hasta Buenos Aires gracias a ustedes por haber estado del otro lado déjenos un me gusta déjenos su comentario préndanse al debate y síganos en sanlorenzoprimero.com.ar con toda la información de San Lorenzo el próximo jueves pase lo que pase suceda lo que suceda estaremos desde el nuevo basómetro con todo lo que deje San Lorenzo y Platense abrazo grande